Hola y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a los nuevos, mi nombre es Marina. Hoy os espera un vídeo de motivación, de limpieza, de organización, ya se han acabado las fiestas, los que tenéis hijos ya seguramente han empezado el colegio, así que es el momento de poner nuestro hogar a punto, limpiar todo lo que se había ensuciado a lo largo de estas fiestas, así que si os gusta este tipo de vídeos chicas, vamos a comenzar. El principal objetivo del vídeo de hoy es limpiar la casa, ponerla a punto. No vamos a tocar nada al fondo, ya lo haremos en los siguientes vídeos, de momento solamente necesitamos retirar las cosas que están a la vista, limpiar por encima y sobre todo retirar la decoración navideña. Es curioso la ilusión con la que nosotros empezamos las navidades, la ilusión con la que ponemos a decorar nuestro hogar y la poca gana que hay para retirar toda la decoración. Sí que es verdad que hay muchas ganas de todo del medio, porque hemos estado un mes entero teniendo todo a la vista, pero es que solamente en pensar que hay que retirar, hay que guardarlo todo bien, pues quita un poco la gana, por lo menos a mí. Yo soy de las pocas blogueras, digamos, así me considero a día de hoy. Yo soy de las pocas de las que puso la decoración navideña en primeras fechas del diciembre. No lo hice en noviembre por esta misma razón, porque a lo largo de tantos días ya al final te cansas de esta decoración. La decoración molesta bastante y aunque la casa queda bastante bonita, el tema de tenerlo todo a la vista, para mí, que yo soy bastante minimalista respecto a la decoración y el tema de hogar, pues molesta un poco. Alargué bastante este día por varias razones. Primero, porque mi hijo hasta ahora ha estado en casa, entonces no tuve oportunidad de limpiarlo todo. Y segunda de las razones es porque ya le avisé a su tiempo de que tenía que retirar la navidad y se resistía bastante. No quería hacerlo, tiene ahora tres añitos, le gusta muchísimo la navidad y como que cada vez que le decía, vamos Ismael, tengo que retirar el árbol, me decía, mamá, un poco más, un poco más, entonces pues he tardado tanto. Hoy es el primer día que está en el colegio, así que voy a poner a ello, pero antes que nada voy a limpiar la cocina, que eso es lo primero que tengo que hacer, es imprescindible. Comentaros que hasta ahora el tema de lavaplatos lo he limpiado con el SIF, ahora he dado cuenta de que el SIF, lo que es el tema de lavaplatos, no lo limpia tan a la perfección. Y lo mejor para ello es lejía, por lo menos en mi caso. El tejido de lavaplatos lo aguanta súper bien, así que utilizo lejías a partir de ahora, chicas, para que sepáis. Sin embargo, para la encimera sigo utilizando el SIF para las encimeras, muchas me habéis comentado en los comentarios que es el mejor producto. No me acuerdo el nombre de la chica, perdóname por favor, me comentaste que en Argentina hay varios productos de marca SIF para todo el tema de cuidado de la cocina. Prometo echar un vistazo, me hace muchísima curiosidad, pero sí, el SIF es uno de los mejores productos para el tema de cuidar la cocina. Me lo recomendaron los que instalaron la cocina, la encimera, que es de vitrocerámica, uff, que es de cerámica. Entonces nada, el tema de la encimera sí que lo limpio con el SIF. Después lo segundo que quiero hacer es limpiar la zona de gatos, he de cambiarles el aseo. Ya os recomendé en uno de los vídeos este tipo de tierra para los gatos. Es biodegradable, elimina olores a la perfección. Os dejaré abajo el vídeo el enlace para este producto. Es el mejor para mi punto de vista. Si comparas con las tierras que se venden en supermercado, este elimina muchísimo más el olor. A la hora de limpiar el aseo no hace falta retirar la tierra por completo, por lo menos a lo largo de una semana. Ha pasado ya una semana desde que cambié el aseo de los gatos en plan lo que es la tierra por completo. Entonces ahora ya toca renovar. Por otra parte, hoy quiero limpiar el tema de la terraza, sobre todo las butacas. Quiero también lavar los cojines. ¿Sabéis qué pasa hasta ahora? Hemos llevado a los gatos a pelar, a peluquería. Y una vez en los comentarios de TikTok una chica me comentó que para los gatos no es bueno quitarles el pelaje, sobre todo en invierno. Así que este año hemos decidido probar no retirar el pelaje. Los peinamos cada fin de semana, pero aún así el pelo se queda tanto en las butacas como en los cojines. Así que nada, hoy toca limpiar un poco las butacas, limpiar la zona de detrás, limpiar lo que es la zona de la ventana. Y voy a poner a lavar los cojines en los que se reposan. También hace cuestión de dos meses mi marido les hizo una casita de cartón. Ahí también dejo los cojines para los gatos para que no tengan frío, entonces aquello está pues nada, lleno de pelo. Por lo mucho que los cepilles, ahora es la temporada de que quiten el pelaje, entonces nada, toca cuidarlo. Los cojines los lavo en lavadora con el desinfectante, textil y detergente. Y después de esto limpio la lavadora. Chicas, una pequeña pausa. Fuimos el sábado de rebajas, sábado fue el primer día. Y aquí tengo unas compras, os quiero enseñar porque hemos pillado unas ofertas súper buenas. Comentaros que de normal, de rebajas, vamos las últimas semanas, siempre quedan lo último. Esta vez hemos atrevido a ir con el niño de rebajas el primer día. Sinceramente ha sido una locura. Yo mis compras las hice en Stradivarius. Es una de las pocas tiendas que teníamos en el centro comercial que realmente tenía ropa aún de calidad, que estaba bastante bonita, con un buen precio. Para Ismael compré en H&M y para mi marido elegimos ropa de celio. Voy a empezar por H&M. Y para Ismael elegí la oferta de tres por dos. Hice un conjunto de deportivos. Necesitaba pantalones deportivos calentitos para ahora. Tenían aquí, elegí uno en color verde y verde clarito. No sé si se puede apreciar, sí. Estos entraban a 19,99. Está forrado por dentro, es decir, un pantalón bastante calentito. Hasta ahora compraba en Pepco, pero ahora ya para la edad de tres años, pues la ropa en Pepco como que queda un poco corta. Así que pasamos a H&M. Para el conjunto cogí también la oferta de tres por dos, lo que son las sudaderas para combinar. Y estas camisetas finitas que también son combinables con el tema de pantalón y la sudadera. Esto ha sido la compra para mi hijo. Comentar también que nuestra regla de compras para este año era 100 euros por persona. No pasarse de 100 euros, así fue. Por otra parte, antes de ir a comprar, hice la lista de lo que es imprescindible. Ya os comenté en uno de los vídeos de organización de ropa según Marie Kondo con el sistema. Últimamente hago el gasto de la ropa, el mínimo. Compro solamente aquello lo que voy a gastar y no sobrepaso de ello. Así que primero hice la compra, o sea, perdón, la lista y después fuimos a comprar. Y nada, todo es bastante combinable. Las sudaderas también son calentitas por dentro. Yo creo que con estos, digamos, dos, sí, son dos realidad conjuntos, más una camiseta de más. Con estos dos conjuntos ya puede pasar lo que queda de invierno. Esta es la ropa para los fines de semana, porque entre semana, como va a un colegio concertado, pues, llevamos el tema del uniforme. Entonces, esta ha sido la ropa para mi hijo. Muy recomendado, la verdad es que muy chulos los conjuntos. Los precios también están bastante bien. Las sudaderas, por cierto, van a 24,99 las dos. Para Ismael, el padre, elegimos dos camisetas, así en punto, de manga larga. Esto será camisa, ¿verdad? Una azul marino y otra negra. Estos venían a precio 2 por 40 euros. Está muy bien la calidad, la verdad es que me gusta muchísimo. Aquí no se aprecia mucho el color, pero es un azul marino así, bastante clarito. Después, una camiseta fina, 9,99. También, pues, para los tiempos de ahora, el invierno no está muy frío aquí, por lo menos en mi zona. El pantalón básico a 49,99. Y jersey de cuello alto a 34,99. También es un azul marino, como veis, también son conjuntos básicos, muy combinables entre sí. Pues, hacer la lista de lo que quieres comprar en la ropa, para mí es lo mejor, porque no solamente ahorras en el dinero, sino ya vas con la idea, no tienes que ir un poco así perdida, comprando la ropa que después no sabes combinar. Muy satisfechos, así, con esta compra. Estos son de la tienda Celio. La compra para mí mayormente ha sido en tonos beige. Este es el conjunto que estaba puesto en maniquí de la temporada nueva, entonces me lo he llevado todo enterito, menos las botas, porque no ha habido de mi talla. Entonces, voy a buscarlo en la página web. Tengo esta falda plisada, cortita, que me ha gustado muchísimo. Acopla súper bien en la cintura. Esta la cogí de talla M, precio 19,99. Estaba pensando cogerla una falda de tamaño más pequeño, ya que estamos ahora con el tema de la dieta, etc., pero no me arriesgo, no me arriesgo. Prefiero después entrar lo que es el tema de la cremallera, pero por lo menos ahora poder llevar lo que es la faldita. En el conjunto lleva también este body con manga larga. Un tacto súper suave, la verdad es que me ha encantado. Ahora que hay mucha luz, a ver si podéis fijar así más en el color. Bien, este body tenía precio de 17,99. Y a conjunto esta chaquetita que me la he llevado de talla M, aunque la que me venía buena era la S, la he cogido con una talla un poco más, porque seguramente lo voy a llevar con un jersey. El precio es de 29,99. Aquí con esto ya voy combinada. Después cogí este jersey finito para el tema de grabar los vlogs y tal. Necesito renovar un poco el vestuario para que no parezca todo igual. Este es de talla S, el precio 9,99, por cierto. Este tipo de jerseys así de punto fino me encanta porque son bastante básicos, fácilmente combinables. Y a este precio, mirad la rebaja que es. Han rebajado pues los 6 euros, ¿verdad? Sí, me ha parecido bastante bien y calientan bastante, la verdad. Abajo tienen pues esta goma. Ya tuve en su momento un jersey de estos, también era de Stradivarius, pero era el cuello así en barco. Y después he comprado estas dos sudaderas para hacer el deporte, me hacía falta ahora. Son bastante calientitas. Van en talla S y el precio son también 9,99. Fijaros en estas, no sé cómo es, sudaderas, camisas, camisetas. Me ha gustado mucho porque para el tema de entrenar tengo una en beige y otra así más en color gris. En total, las tres compras, os voy a enseñar. El tema de Celio, 90,9, la de mi marido. El Stradivarius, 128,03. Lo que ha ahorrado mi marido lo he gastado yo. Y el tema de Ismael son 105,5. Voy a fijar bien el tema del ticket para el niño porque ponía 3x2 y no consigo comprender cómo han hecho el descuento en los conjuntos porque los tres conjuntos eran de la oferta y no sé, tengo que calcular un poco más. En fin, esta es toda la compra. Vale la pena venir los primeros días de la rebaja aunque tengas que pasar la cola porque la verdad es que ir ya los últimos días es un poco llegar a lo poco que queda y a la ropa de poca calidad. Sí que es verdad que los vaqueros los voy a comprar ya los últimos días cuando ya quedan últimas unidades porque ahora mismo en todas las tiendas el precio de los vaqueros para las chicas rodaba alrededor de 15-20 euros y sé que en los últimos días de rebaja se puede comprar mucho más económico y sí se pueden encontrar las tallas. Como no me es importante comprar vaquero específico, solamente quiero un vaquero básico para llevar día a día pues voy a esperar hasta las últimas compras. Y básicamente es todo. ¡Ah! No, no, todo no. Me faltó enseñaros este chaleco corto también de Stradivarius es así como si fuera de piel también de color beige me ha gustado muchísimo en talla S 29,99 perfecto para el tema de otoño para el tema de primavera me ha gustado mucho el corte y esto es ahora nada retirar los tiques y volver a poner todo a su sitio bien pues llegó el momento ya de retirar toda la decoración navideña os quiero comentar unas cuantas cosas sé que muchas de las bloggers últimamente utilizan los organizadores transparentes para guardar la decoración navideña yo este año no lo voy a hacer por varias razones primero ya hemos hecho un gasto importante a la hora de acabar la obra hemos gastado bastante dinero en los regalos navideños ahora también vienen las rebajas hemos gastado X dinero en comprar la ropa ya lo veréis más adelante entonces ahora mismo invertir 20, 30 euros en los organizadores transparentes solo para guardar la decoración navideña a mí me parece un gasto sin sentido por lo menos actualmente más adelante si vamos más desahogados de dinero quizás lo voy a hacer pero aún así voy a pensarlo mucho primero porque la decoración que tengo toda viene en los mismos tonos que es el verde y el rojo entonces realmente no necesito ver lo que hay dentro de caja el año que viene cuando voy a sacar la decoración navideña va a ser la misma entonces va a ser sacar las mismas cajas sacar las mismas cosas entonces como que no tengo necesidad de ver antemano lo que hay dentro de una caja con la decoración entonces sí que es verdad si en un futuro decido cambiar el tema de color de navidad etcétera pues sí que quizás me replantearé de utilizar los organizadores transparentes pero ahora mismo simplemente reciclo las cajas de los regalos de esta navidad y ya está sí que es verdad que para tener un poco más organizado y tener la idea de lo que hay dentro de las cajas a la hora de guardar toda la decoración voy a repartirla por la temática por ejemplo en esta caja voy a guardar todo lo que es el tema de los soldaditos navideños y los trenes que sabéis que ya los tengo muchos y pues simplemente escribiré en cada caja lo que tiene dentro la temática que tiene dentro lo que sí que es imprescindible es retirar las pilas de aquella decoración que las tiene porque las pilas a lo largo del año pueden oxidarse y estropear la decoración entonces nada simplemente retiro las pilas y por cierto retiro el polvo de toda la decoración simplemente con un trapo en seco hago lo mismo con la decoración como con ambos árboles navideños y nada simplemente lo guardo en las cajas en este caso por ejemplo voy a guardar este árbol pequeñito y todos los árboles pequeñitos que tenía en la decoración así hace que en esta caja todo lo que tiene hoja está ahí dentro esta va a ser la única caja transparente que voy a utilizar para guardar la decoración navideña porque hay unos cuantos objetos que los voy a utilizar antes de navidad para los que me seguís desde el principio sabéis que tengo una cuenta en tiktok youtube en instagram de actividades para los niños de 0 a 3 años actualmente entonces hay unos cuantos objetos que los necesito para sacarlos antes de navidad y adelantar lo que es el tema de las actividades etc entonces esta caja sí que va a ser transparente aquí ya guardo tanto la decoración del árbol navideño el tema de las manualidades etc retiro los adornos y las guirnaldas del árbol navideño a comentaros una cosa chicas estoy súper contenta por haber decidido poner el árbol navideño en el rincón de la casa porque a la hora de decorar la parte trasera no la tuve a decorar así que pude ahorrar en el tema de la decoración del árbol navideño y a la hora de retirar la verdad es que me ha sido muchísimo más fácil porque no tuve que dar tantas vueltas alrededor del árbol una vez pusimos el árbol en una pared recta entonces tuve que darle la vuelta tanto con las guirnaldas con las luces como con los adornos navideños y a la hora de retirarlos es que la verdad es que se me hizo interno esta vez todo ha sido bastante fácil lo he retirado en cuestión de minutos entonces nada si estáis planteando de poner el árbol navideño buscad un rincón os ahorráis mucho dolor de cabeza este año he invertido dinero para la bolsa para guardar el árbol hasta ahora estuvo guardado en una bolsa la verdad es que recogía mucho polvo estando ahí en desván todo el año entonces he gastado un poquito más y he comprado esta bolsa para guardar el árbol y oye chicas súper súper contenta la verdad porque es que se queda bastante organizado se queda muy protegido de polvo del sol y nada es bastante agronómica no sé si he dicho bien la palabra se guarda con facilidad el árbol lo que sí que es verdad que me ha costado muchísimo compactarlo es decir tenía que coger rama por rama cerrar todas las hojas unirlas juntas para que pueda caber todo dentro de una bolsa entonces nada esto sí que me ha llevado bastante tiempo ay chicas por fin ya está uno dos tres cuatro cinco seis bultos será El árbol de navidad, todo lo que es el tema de los arbolitos pequeñitos, falta cerrar la caja El tema de los trenecillos soldaditos, los adornos del árbol El Papá Noel de momento era en la bolsa ya en encontrar una caja de altura adecuada, ya lo meto ahí Esto ya lo que son las decoraciones de Belén y estos juguetes de la colección que los he comprado Estos dos años, los voy a meter estas cajitas pequeñitas en otra cajita más para reducir el tema de los bultos Y ya está, decir que el año que viene ya no compro nada más de decoración A salvo quizás adornos navideños por si hay que renovar, porque claro, el año que viene ya será, mi hijo será ya más mayor Creo que ya se puede introducir el tema de los adornos ya que no sean de papel Y ya está, ya no voy a comprar más, considero que esta cantidad de bultos ya es demasiado grande Para el tema de decoración de solamente un mes Si tuviera que vivir en un piso pequeñito no sé dónde cabría todo esto En fin, vamos a acabar todo este trabajo Cierro estas cajas, las subo al desván Limpio aquella zona y tocará poner la dichosa bici allí Bien pues, cambiamos la decoración navideña por una bici estática Yo creo que es lo típico para las fechas que estamos ahora Toca cumplir con los objetivos marcados en noche vieja Toca ya ponerse en forma, cuidarnos un poco más Toca cumplir con nuestros sueños El principio de año es el momento perfecto para cambiar nuestros hábitos Para cambiar nuestra manera de ser Con el fin de ser mejor, de conseguir cosas que estamos deseando Y chicas, lo que sí que quiero desear en el vídeo de hoy Es que todos los objetivos que habéis puesto en noche vieja Que los lleváis a cabo Si habéis puesto proyectos, cambios en vuestra vida Hacedlo, tened constancia Y veréis que los resultados no tardarán en llegar Con esto me despido a día de hoy con vosotras chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchísimas gracias por estar conmigo aquí